Ya estamos a muy pocos días de que salgan los nuevos sistemas operativos de Apple y bueno en este caso vamos a estar tocando uno que creo que es uno de los más usados y que va a traer unas características creo bastante interesantes y que hará que por fin los juegos lleguen a las Mac así que vamos a estar repasando todas las novedades que nos vamos a estar encontrando y bueno vamos a ver cuáles son unas de las más interesantes así que bueno vamos a empezar con este vídeo lo siguiente recuerda que se suscriban, le den like y me sigan en todas mis redes sociales así que bueno vamos a estar viendo todas las novedades que nos van a estar esperando en la próxima versión de Mac OS y bueno vamos a comenzar así que bueno vamos a pasar a esta vista y como estarán viendo primeramente más estamos viendo una de las primeras novedades y una de las más grandes por lo menos sintéticamente hablando de lo que vamos a estar encontrando en este nuevo sistema operativo y estamos viendo la introducción de los widgets a Mac OS y como pueden estar viendo aquí tenemos una serie de widgets y bueno como estuvimos viendo en la anterior versión de Mac OS en Mac OS Ventura y únicamente pueden estar en la parte lateral de lo que vendría a ser nuestra pantalla como lo estamos viendo en esta parte en donde anteriormente tenemos que acceder desde la barra de los ajustes y podemos encontrar algunos de estos widgets ya sea que accesemos de esta manera y ahora tendremos una opción más para poder acceder a ellos nos vamos a ir a una parte donde no tengamos absolutamente nada y veremos que tenemos una nueva opción que es para editar los widgets y bueno como podrán estar viendo ahora tenemos una pequeña nueva sección que sale desde la parte de abajo donde estaremos dando esta nueva interfaz para seleccionar los widgets que queremos y no solamente podemos seleccionar los que tenemos en Mac OS que tenemos anteriormente sino que ahora han introducido nuevos widgets en el cual podemos estar agregando también los widgets que tenemos directamente en nuestro iPhone he notado que la mayoría funcionan únicamente desde el iPhone hacia la Mac y no al revés por lo que tendremos que estarlos controlando directamente desde nuestro iPhone para que funcionen de una manera correcta y bueno como podrán estar viendo tenemos una selección bastante grande incluidos algunos de los nuevos widgets que vamos a encontrar en iOS 17 y en donde únicamente arrastrando uno de nuestros widgets y colocando en donde nosotros queramos ver si se puede ponerlo inclusive en el lugar que queramos y con algunos cambios que salieron de la Beta 2 les podemos poner más lugares ya que en la Beta 1 únicamente les podemos poner en ciertos lugares bastante más estratégicos pero ahora parece que ya les podemos poner prácticamente en donde nosotros queramos y como ven tenemos una selección bastante grande de estos widgets y como ven podemos hacer un collage y llenar completamente lo que vendría a ser toda la pantalla de nuestro Mac para tener siempre ahí la información y prácticamente todas las aplicaciones que pueden poseer esta característica y como ven si hacemos clic derecho en una de ellas podemos seleccionar el tamaño que nosotros queramos vamos a hacerlo un poco más grande y como ven únicamente con el clic derecho podemos intercambiar entre cada uno entre cada uno de los tamaños que tendremos disponibles para cada uno de estos widgets de los que más me interesaban podemos colocar algunas de las imágenes destacadas o algunas de las álbumes que nosotros queramos y que llegaron con la introducción de iOS 17 por fin tenemos un widget que es más funcional que el que teníamos directamente para la aplicación de música aquí tengo el widget para YouTube Music algunos accesos directos de la aplicación de Tajo del Game Center entre varios otros que han introducido completamente nuevos y que le vienen a dar un look bastante diferente y creo que bastante funcional y que prácticamente era lo que todos estábamos esperando desde bastante antes desde que llegaron los widgets a Mac OS y como ven si yo interactuó con uno de los widgets vamos a activar una canción en el widget de música vemos que se empezará a reproducir pero directamente en nuestro iPhone como vemos aquí ya salió la notificación y lo podemos ir ajustando y modificando y controlando directamente desde nuestro iPhone y podemos seleccionar desde donde queremos que se reproduzca la música ya sea con las bocinas del iPhone o directamente en nuestra computadora y como ven también el widget cambiará de color tal como lo hace directamente en los widgets ya integrados en nuestro iPhone otra de las nuevas funcionalidades que introdujo este nuevo sistema operativo vendría a estar en los ajustes vemos que han cambiado algunas de las secciones disponibles que tenemos nos vamos a ir hasta la parte de abajo y vemos que tenemos una nueva sección de Apple Pay para controlar algunos de los aspectos que de nuestra billetera en la parte de abajo tendremos otro nuevo acceso directo directamente a nuestros controles que como les estaré contando viene a impulsar a lo que podría ser la llegada por fin de los videojuegos que ya están en Windows directamente a Mac y con este pequeño gesto nos estamos dando cuenta de que ya están metiendo bastante presión para la llegada de este sector y vemos que podemos aquí y como lo tengo aquí ya tengo registrado uno de los DualSense uno de los controles de mi PlayStation 5 y desde una manera mucho más conveniente directamente desde el sistema operativo de Mac OS entre algunos otros más cambios que estaremos viendo con la llegada de las nuevas funcionalidades que estarán llegando en iOS 17 directamente en nuestro Mac y vemos que tendremos nuevos fondos de pantalla y en esta versión ha incluido bastantes que como podemos ver no podía faltar el oficial de Mac OS Onoma con una serie de colores verdosos y azules y en su versión oscura y como vemos prácticamente han eliminado bastantes de los que teníamos anteriormente en breves versiones pero han agregado bastantes y con ello vamos a estar viendo que han agregado bastantes que no teníamos inclusive los que llegaron también para la nueva MacBook de 15 pulgadas que vendrían a ser prácticamente todos estos que están bastante cool y también estaremos viendo directamente aquí una de las nuevas funcionalidades que vendrían a ser una inclusión de wallpapers animados para la pantalla de bloqueo y como ven tienen un pequeño icono en la parte de al lado que nos estará diciendo que es un wallpaper animado en el cual nos van a estar mostrando varios paisajes que les estarán mostrando de una manera bastante lenta y que irán pasando continuamente mientras nuestra pantalla esté bloqueada vamos a poner este como ya lo tenía descargado no tardan nada pero tendremos que ir descargando cada uno de los que nosotros vayamos ocupando así que una vez que bloqueemos nuestra pantalla o ya sea que nosotros encendremos nuestra computadora el primero que nos mostrará es esta bella animación que no les muestran directamente desde mi computadora para no conflictar el video que se está grabando pero aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se estará mostrando esta animación y bueno vemos que con la introducción de los widgets podemos tener una pantalla mucho más bonita y mucho más visual para mostrar varias de las informaciones que le podría ser útil o que simplemente sirve para tener como un acceso rápido pero también viene a tener un pequeño peso en cuanto a lo que podemos ver o lo que estamos mostrando en la pantalla que podría llegar a volverse un poco caótico debido a que si tenemos bastantes widgets en nuestra pantalla y estamos usando alguna ventana por encima pueden llegar a confundirse y tener una visualización un poco confusa por lo cual han introducido una opción que me pareció bastante inteligente y como podemos ver aquí podemos tener nuestras ventanas por encima de nuestros widgets pero puede volverse ligeramente caótico puede llegar inclusive a ser ligeramente confuso información que podemos tener dentro de nuestras ventanas junto con los widgets que tenemos por detrás por lo cual han introducido esta nueva funcionalidad directamente en esta nueva opción llamada widgets en donde si nos vamos a este selector vemos que tenemos dos nuevas opciones una en donde podemos poner a todo color nuestros widgets como lo tengo en este momento y cuál es una de mis opciones favoritas ya que los quiero tener a la vista o tenemos una nueva opción llamada monocromática una vez que la activemos vamos a ver cómo cambian los widgets y se ponen de un color completamente sin colores y además de una manera semi-transparente por lo cual una vez que tengamos nuestras ventanas por encima va a lucir muchísimo menos nuestros widgets una vez que le demos clic a nuestro fondo vamos a ver que nuestros widgets pierden bastante protagonismo se siguen viendo por lo cual vamos a tener accesibles toda la información que nos estén mostrando pero de una manera bastante más discreta pero también vamos a tener otra opción llamada automático una vez que la seleccionemos vemos que no ha pasado nada eso es cuando regresamos a nuestra pantalla de inicio vemos que si no tenemos ninguna ventana por encima todos nuestros widgets recobran el color y vuelven a estar prácticamente visibles de una nueva manera nuevamente una vez que abramos una de nuestras ventanas este pasará automáticamente a perder el color y ponerse de una manera discreta nuevamente otra una de las funcionalidades más destacadas es la llegada de las web apps esto quiere decir que vamos a poder añadir cualquier página web como si se tratase de una aplicación nativa directamente a nuestro doc directamente desde safari vamos a irnos a pinterest y si nos vamos a las opciones nos vamos directamente a archivo y en la parte de abajo vemos que tenemos una nueva opción llamada agregar al doc vamos a ponerle y nos estará mostrando el icono que se va a poner en la parte de nuestro doc y como queremos llamarla vamos a ponerle en aceptar y bueno vamos a moverlo un poco para que se pueda ver en esta parte y vemos como podemos agregar un acceso directo una vez que lo abramos vamos a cerrar vamos a cerrar nuestro navegador una vez que accedemos a él vamos a ver cómo se abre con una pestaña directamente como si fuera una aplicación nativa no directamente como si fuera el navegador por lo cual vamos a poner a tener ciertas páginas web directamente como si fueran aplicaciones y todas directas desde nuestro doc para tenerlas de una manera bastante más accesibles y bueno vamos a llegar a una de las funcionalidades que yo personalmente más estoy esperando y es que como les estaba comentando Apple parece que le está poniendo bastante a la parte de los videojuegos quiere que los desarrolladores se sumen y traigan sus videojuegos directamente a las Mac con lo cual han introducido una nueva función directamente para activar un modo en donde le podemos sacar mayor rendimiento a nuestros juegos disminuyendo tareas secundarias y dándole toda la potencia directamente a nuestros videojuegos así como ayudando a mejorar la latencia de nuestros periféricos en este caso como les estaba mostrando mi control de Dual Zen tenía una mejor respuesta cuando estamos jugando con una mejor latencia y no solamente con esas pequeñas mejoras como sabemos en Mac no hay demasiados juegos y directamente para los desarrolladores están desarrollando una nueva manera en la cual pueden portear sus juegos directamente a Mac con la introducción de la compatibilidad de DataX 12 como sabemos es uno de los requisitos para prácticamente todos los juegos más demandantes que tenemos en Windows inclusive ya podemos ver algunos tutoriales de cómo han porteado algunas de las personas de una manera bastante sencilla varios de los juegos más famosos que podemos tener directamente en Windows y que funciona de una manera bastante genial inclusive pudimos ver a Kojima para la llegada de Death Stranding este juego del gatito llamado Strike me encanta entre algunos títulos bastante más grandes que los que teníamos disponibles hasta ahora en Mac OS así que bueno estas son una de las novedades más grandes que nos vamos a estar encontrando en este nuevo sistema operativo como sabemos van a llegar prácticamente todas las cosas que tenemos y que van a llegar directamente a iOS 17 a iPad OS y que podemos ver en los videos que he subido anteriormente a el canal así que si quieren ver todas las novedades que estarán llegando a estos tres sistemas operativos pueden verlos directamente en el canal así que como todas estas prestaciones que les he mostrado en este video así como las que estarán llegando a los sistemas operativos móviles de Apple tenemos una utilización no demasiado grande pero con algunas cosas que estamos esperando bastante de nosotros sobre todo los que nos encanta jugar directamente en la computadora pero que hasta pero que hasta el momento no podíamos si teníamos una Mac así que bueno cuál de todas estas novedades es la que les ha gustado más díganme en los comentarios que los widgets los nuevos fondos animados algunas de las cosas que llegaran a iOS 17 o la próxima introducción de juegos triple A aprovechando todo el rendimiento de los Apple Silicon así que bueno espero les haya gustado este video díganmelo en los comentarios cuál es la que ustedes esperan más no olviden de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en un próximo video chao chau